Bueno, va a haber un recorrido el día 22 de la carrera atlética de 5 kilómetros tradicionales como las hacemos aquí en Rosarito para que igual la ciudadanía o la gente que ha venido a correr a Rosarito pues ya sepa cuál es el recorrido. Estamos partiendo de Pabellón, de Pabellón corremos hacia el sur, hacia el campo René Ortiz, ahí retornamos por el mismo boulevard Benito Juárez hasta llegar al pabellón. Entonces son los 5 kilómetros clásicos que se avientan los corredores aquí en Rosarito que ya se la saben y pues eso hace a que cada vez pues como ya se sabe en el camino rompan algún récord por ahí. Entonces va a haber rifas, va a haber algunas sorpresas por ahí a los que salgan con el número ganador y pues estará premiando también a los 4 primeros de cada ram. Creo que son 1,700, 500 y 300 el cuarto lugar. Entonces lo que queremos más que nada es que la gente venga, participe, trote, camine y haga actividad. Va a ser la primer carrera de todo el año y yo creo que quien se comprometió, a lo mejor quien no está muy entrado a las carreras, pero este año fue uno de sus deseos en las uvas de decir yo voy a empezar a hacer ejercicio, pues los esperamos a que vengan y aprovechen y que se lleven todas las actividades del año de sus carreras aquí en Rosarito para que se cumplan con esas promesas que dijeron que van a hacer deporte. Entonces aquí los esperamos. Desde las 7 de la mañana aquí vamos a estar en pabellón, vamos a estar ya con las mesas, con el registro todavía. Quien quiera registrarte hasta 15 minutos antes de la carrera van a poder hacerlo. ¿Va a tener un costo de recuperación? Sí, es un costo mínimo de 50 pesos. Como lo mencionaba ahorita en la rueda de prensa, pues realmente no es ganancia, es prácticamente una recuperación y que en otras ocasiones, en otras carreras, pues hemos apoyado incluso a compañeros deportistas de aquí de Rosarito y que prácticamente no les recuperamos, pero es nada más para poder hacer nosotros más actividades durante el año. Entonces para ellos mismos, esa aportación que ellos dan es para ellos mismos para las actividades que tengamos futuramente. Pues invitarlos a que vengan, hay que hacer un poquito de deporte nuevamente, activarnos, ya ha pasado la época decembrina, enero y vamos entrándole ya. Así es, todavía dicen enero, descansamos poquito, pero febrero ya hay que pegarle. Entonces los invitamos el día domingo que participen, por el Día del Amor y la Amistad.